Y es noticia ahora, continúan las obras de la línea 2 del Metro de Lima, esta vez en El Callao y por lo mismo tienen que cerrar desde hoy vías importantes en la provincia constitucional. ¿Cuáles son estas y cómo le va a afectar? Cari Saldaña se encuentra ahí, a Cari Adelato. ¿Cuáles son estas y cómo le va a afectar? Oscar Benavides. Ya han colocado los conos, calle clausurada, pero justamente en estos momentos personal de la ATU viene informando a los vecinos, al personal que se traslada por estas calles sobre el plan de desvío que aplicará por los próximos dos años, que es justamente el tiempo que se demorará la concesionaria en construir esta estación importantísima en El Callao. Pero a ver, vamos a mostrar parte del mapa que nos va a ubicar y para que los vecinos justamente que tienen vehículos tengan claro cómo va a aplicar este plan de desvío. Por ejemplo, si nos ubicamos en el distrito de cercado de Lima, en esta sección, vemos que el plan de desvío se ubica de tal manera que se traslada por la avenida Oscar Benavides y en la avenida Hipólito Unánue tiene que justamente desviar por la avenida Conde de Lemos y continuará por Jaspampa y continúa hacia la avenida Argentina. O, por ejemplo, también puede tomar el desvío y volver a la Oscar Benavides en este tramo y dirigirse hacia El Callao. Lo mismo, digamos en el sentido contrario, del Callao hacia Lima. Aquellos que se desplazaban por toda la Oscar Benavides ahora tendrán que llegar justamente hasta lo que será la estación Carmen de la Legua, desviarse por calle Violetas, ingresar a la avenida San José y continuar su ruta en la Oscar Benavides. Es importante precisar que la arteria principal que nos permite justamente conectarnos con el aeropuerto de Lima no se cierra. Estamos hablando de la avenida Elmer Fossett. Esta va a continuar completamente abierta. Tenemos justamente un puente que va a permitir que los vehículos de transporte público-privado continúen trasladándose por esta zona. El desvío prácticamente se comprende solo en la Oscar Benavides desde la avenida Hipólito Unánue hasta la avenida Juan Velasco Alvarado. Este es el tramo comprometido en la que por dos años se aplicará este desvío para los que transitan justamente por esta vía, que es bastante, hay que decirlo, congestionada, que justamente conecta el Callao con el cercado de Lima. Y bueno, observamos en imágenes también personal de la ATU informando a los taxistas que se encuentran justamente en los paraderos con este plan de desvío que va a ser ubicado en la esquina justamente de la avenida Fossett con Oscar Benavides en un panel grande también para que los conductores vecinos puedan estar siempre informados de cómo es que tienen que aplicar este plan de desvío y evitar justamente así perderse entre las calles del Callao. Repetimos, en todo caso, avenida Fossett no se va a cerrar. Esta arteria principal que conecta el aeropuerto va a continuar operativa. solo comprende justamente aproximadamente 5 o 6 cuadras de la avenida Oscar Benavides y es un plan que se está estipulando tanto para el tránsito público, para los buses y transporte público, como para los vehículos privados. Y justamente hacen una diferenciación en este punto para evitar el congestionamiento vehicular en esta arteria de la capital que es bastante popular. Sí, Martín, te escucho. Sí, sin duda, y además en hora punta, porque ahora estamos pues domingo por la mañana, se ve un tránsito muy ligero, pero en hora punta y de camino al aeropuerto, por ejemplo, que hay quienes toman desvíos justamente por la Benavides, por la Argentina o por la Colonial, esta obra sin duda hará que el tránsito sea bastante más pesado. Habrá todo el mundo que tomar en cuenta ello si es que tiene que llegar a destino a una hora puntual. Yo quería consultarte, ¿dos años es el tiempo estimado o es un compromiso inamovible? Te pregunto porque, por ejemplo, el cierre de la carretera central ya lleva cinco años. Entonces, ¿nos pueden garantizar que en dos se va a culminar esta obra? Bueno, justamente nosotros preguntábamos este punto crucial para los vecinos y transportistas y nos decían que el compromiso es dos años. Ahora, si es que esto se retrasa, la verdad es que ya hemos visto que en otras oportunidades se ha tomado mucho más tiempo y pues lamentablemente aquí los vecinos, los que se transitan en vehículo privado principalmente serán los afectados, pero como te precisaba, esperamos que se pueda cumplir en dos años el compromiso de que se reabra estas vías importantes y como te mencionaba en un instante, hay un plan de desvío para buses de transporte público y otro para vehículos privados. Esto es justamente una opción que va a permitir descongestionar el tránsito bastante cargado que se encuentra en esta arteria principal de la capital. Pero bueno, vamos a esperar. Como tú bien dices, es domingo. En realidad acá los vecinos incluso se están enterando que hoy, 28 de enero, se inicia este plan de desvío y por eso hay todo un despliegue de la ATU para informarlo. Pero vamos a estar justamente nosotros siguiendo los próximos días, horas puntas, 6, 7, 8 de la mañana, cómo se desarrolla esta actividad y además también lo que siempre escuchábamos Martín de los vecinos que se encuentran justamente en estas calles aledañas a los planes de desvío, siempre se quejan de los sonidos, del claxon, del maltrato de las vías que a veces no están preparadas para una carga pesada, pero vamos a seguir acompañando justamente a los vecinos en estos dos años que se estipula demorará este cierre de vías en la avenida Oscar Benavides. Repetimos, Fossett continuará operativa, arteria principal para llegar al aeropuerto, va a continuar sin ningún cierre hasta el momento informado, ¿no? Sí. Bueno, las horas de modernización siempre causan al inicio incomodidad y fastidio porque evidentemente tienen que producirse cierres de este tipo, desvíos de otro tipo también. Lima requiere un sistema de metro subterráneo, por lo menos estamos 50 años atrasados en ese sentido. Con Lima, bueno, me refiero al área metropolitana, Lima y Callao también. Quisiera consultarte para que nos recuerdes, Cari, por favor. El trazo final, ¿hasta dónde debería de llegar la línea 2 del metro de Lima? En el Callao, para tomar idea de la magnitud de esta obra y lo que puede unificar el área metropolitana de la capital. Bueno, justamente la estación 1 es el puerto del Callao, ¿no? Estamos hablando de que ese será el tramo que utilice, que digamos que una. Son 27 kilómetros los que va a unir la línea 2 del metro de Lima llegando justamente del punto del puerto del Callao, desde la municipalidad de Ate hasta el puerto del Callao. 27 kilómetros son exactamente los que se van a construir en este plazo. Ya tenemos 5 estaciones que en estos momentos se encuentran en marcha blanca. Para aquellos que quieran conocer más o menos cómo se utilizará el mecanismo. Escuchaba mucho también, por ejemplo, que los niños son los más entretenidos. En conocer esta arteria que esperemos pues que pueda agilizar su trabajo y podamos disfrutar todos los que nos transitamos por la capital que se encuentra bastante congestionada. Sí, las estaciones que están en funcionamiento ahora efectivamente son 5 entre el mercado Santanita y Edicamiento. Bueno, cualquiera puede subirse a ellas y eso ayudará también a las autoridades a ver si es que efectivamente hay algún ajuste que hacer para que luego ya cuando inicie la etapa de cobrar por el desplazamiento y se abran otras estaciones también no haya ningún inconveniente. Ojalá que la obra, que sí, efectivamente son 27 kilómetros, ayude, si es que se usa de forma masiva, a descongestionar, a descongestionar las pistas, dado que muchos preferirán, si este es un medio de transporte eficiente, utilizar el metro antes que sacar su propio vehículo o utilizar otros de transporte público sobre las calles. Esta vendría a ser entonces la estación 5, ¿no, Cari? Estación 5, Carmen de la Legua. Así es, esta es la estación 5, Carmen de la Legua. Todavía no pasa la tuneladora por este sector, que es justamente una impresionante máquina con un radio que nos podrían precisar de 10 metros. Un radio de 10 metros que va justamente a atravesar en los próximos meses la parte subterránea de donde nos encontramos en estos momentos parados y va a convertirse en la estación Carmen de la Legua, la estación número 5 de 27 kilómetros de recorrido que tendrá la línea 2 del metro de Lima. Muy bien, esperemos que el plan de cierres y desvíos se pueda llevar de tal manera que no se sobrecongestione una zona que ya es de difícil tránsito, no lo apunta. Entendemos que quizás habrá también, Cari, personal de la ATU y de la policía de tránsito para, más allá de los carteles que seguramente van a colocar, ayude a los choferes a ubicar rápidamente los desvíos, ¿verdad? Exactamente, es lo que vamos a fiscalizar en los próximos días. Hoy inicia el plan de desvío, pero hay personal de la ATU en cada esquina de la intersección de la avenida Fossett con Óscar Benavides, también hay personal de la Policía Nacional en las esquinas apoyando este despliegue. Y sí, como bien mencionas, además de colocar este cartel un poco más grande y vistoso para los vecinos para los que tienen su vehículo personal, privado pues bueno, los próximos días también la ATU va a estar aquí informando detalladamente de este plan de desvío que comprende un tramo de la Óscar Benavides más no involucra ningún tipo de cierre en la avenida Fossett que es justamente una de las más congestionadas de la capital. En todo caso, hay plan de desvío tanto para el transporte público como el transporte privado para el sentido del Callao a Lima y de Lima al Callao. Estamos hablando de aproximadamente entre 7 y 10 cuadras las que se encuentran comprometidas en este cierre para los trabajos que se iniciarán justamente en estos momentos para construir la estación Carmen de la Lengua estación número 5 de la línea 2 del metro de Lima Martín. Muchas gracias Cari por este reporte ojalá la obra avance a mayor velocidad que lo que ha venido construyéndose hasta el momento de hecho en comparativa con otros países latinoamericanos aquí el avance del metro, su construcción es una de las más lentas ojalá pueda esto implementarse, pueda esto mejorarse para que los cierres programados realmente se cumplan y no como el que, repito, se produjo en la carretera central que en teoría este marzo se abre pero ya serían 5 años del cierre de la carretera central una de las vías más importantes de la capital y aquí en el Callao lo mismo ojalá que estos dos años de plazo se cumplan y mejor aún si se pueden acelerar las obras y hacerlo más corto. Gracias otra vez.